Y vamos a hablar sobre estrategias de crecimiento y para ello nos acompaña un gran amigo, alguien muy especial que me ha ayudado a mí a crecer mucho como persona, pero también puede ayudar a muchas otras, llámese empresarios o demás, a crecer con sus proyectos, porque él es Hugo Andrés Suárez, asesor y consultor de personas, capital humano y empresas. ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo te ha ido? Juanpa, feliz de estar aquí en Telemedellín, como siempre, que se abren estos espacios para poder compartir y más que todo hablar con vos, que sos gran amigo, hombre. Hombre, muchas gracias ahí como por también las flores y bueno Hugo, estrategias de crecimiento. Así es Juanpa, muchas veces yo creo que y frente a toda la contingencia que se ha vivido en estos dos años tan atípicos, hay frases que se acuñaron durante todo este tiempo, y dijera, venga, reinvéntese, decide hacer algo, innove como lo hablaban ahorita, emprenda, pero hay un momento donde uno tiene que decidir hacer estrategias que se vuelvan un camino correcto para lo que yo quiero hacer. Y la primera estrategia para poder tener crecimiento es decidir a nunca más tener un mal día. Ojo, decidir a nunca más tener un mal día. Nunca más tener un mal día, un mal día, esto no me lo estoy inventando yo, Hunter Pashadans, al que le hicieron película, cierto, el payasito médico, hablaba de eso, de que para uno poder empezar a crecer, tiene que empezar por tomar decisiones. Y una de las principales decisiones, Juanpa, que uno debe tomar es eso, a que no hayan más malos días. Y en esos malos días, empezar a hacer estrategias que nos conduzcan al buen camino. Qué bueno es, Hugo, porque un error que cometemos mucho es a catalogar los días. De por sí el lunes ya lo ponemos como un mal. No, es que el lunes es un día como aburridor, es un día perezoso, es un día como que no es tan chévere como los otros. O calificar el día de hoy. Ah, es que hoy me levanté con el pie izquierdo. Entonces, hoy me va mal porque me levanté con el pie izquierdo, o tuve un contratiempo en la mañana, y así ya voy a definir qué es. Juanpa, me debes acordar de algo en ese tema que estás diciendo, y es un cantautor argentino como Facundo Cabral decía eso. El universo no tiene tiempo. O sea, el tiempo es una invención humana y donde nos catalogan los días. El universo no sabe qué día es, si es lunes, si es viernes, no sabe, la hora no sabe los tiempos. Y ahí entra una decisión muy importante también, Juanpa, de nosotros como personas, como seres humanos, como en las relaciones interpersonales que manejemos, también como un segundo paso para empezar a usar estrategias, y es erradicar el ruido mental. ¿Y qué es erradicar el ruido mental? Muchas veces nosotros, para poder hacer muchas cosas, soñamos, idealizamos, y estamos esperando el ideal de lo perfecto para hacerlo. Ahora escuchaba la veterinaria que decía, y qué rico poder ganarme la lotería para montar un hogar de perros. No, no idealicemos. Y quitemos el ruido mental de nuestras mentes, que es que nos dice, no se puede, tengo miedo, me dan nervios, este no es el momento, este no es el día. No, es el ya, es el ahora, este sí es el momento, y es el paso a paso para tomar las decisiones que nos lleven a ese crecimiento que todo el mundo desea y todo el mundo quiere lograr. ¿Cómo podrías definir vos, Hugo, que uno está creciendo? Que uno ya va como avanzando. Juanpa, la mejor forma de crecer es cuando estás en crisis. Las crisis es empezar a erradicar lo viejo y empezar a tomarlo nuevo. Y ningún marinero se forjó en el puerto, el marinero se forja en la tormenta. Entonces, ¿cuándo te das cuenta que creces? Cuando estás en momentos de crisis, cuando estás en momentos de conflicto, cuando la vida te incomoda, es cuando verdaderamente uno empieza a crecer, empieza a proyectarse, y es ahí cuando ustedes que están detrás de las pantallas sientan esos momentos de crisis y de conflicto. Es que la vida te está poniendo en estos momentos, en ese sitio, es para que aprendas, es para que te formes, y es para que empieces a proyectarte a lo que es el verdadero crecimiento. Es en ese momento cuando uno se puede dar cuenta que está creciendo. Qué interesante esto, Hugo, y lo hemos mencionado mucho en esta sección, aquí en Vitalmente, donde queremos cambiar la mentalidad, tener una mente más dispuesta a enfrentarse al cambio, y mencionamos mucho que el motor de la creatividad son los problemas. Sin problemas, o sea, sin problemas no hay cómo ejercer esa creatividad, no hay cómo impulsarse, no hay cómo sacar esas ideas que de pronto en nuestra cotidianidad básica no llegan. Pero los tiempos de crisis entonces nos presentan propuestas de cambio. A medida que uno conversa, ¿cierto?, uno tiene que procurar muchas veces a la hora de poder tener una estrategia de crecimiento que lo proyecte y lo lleve a ser uno grande, como lo decís, son los problemas, pero también está el uso de los sentidos y con quién nos relacionamos, ¿cierto? Uno tiene muchas amistades, somos seres que necesitamos las relaciones interpersonales, pero hay que buscar con quién compartimos, y uno tiene que buscar gente que sea mucho mejor que uno para que te puedan proyectar, y cuando vos decidís proyectarte, tenés que empezar a usar los sentidos. Los grandes triunfadores de la vida se basaron en eso, en usar la observación, en usar el sistema, el tema auditivo, en usar el olfato, en usar el tacto, y uno de personajes como Beethoven, que era sordo, pero se volvió uno de los grandes maestros de la música. Ah, pero ¿qué sentido desarrollo más? El tema de su tacto, el tema de su percepción. Y con lo que estabas diciendo, Juanpa, me haces acordar de anécdotas. En los años 60, en el tema de la exploración espacial, ¿cierto?, entre el hemisferio occidente y el hemisferio oriente, uno de los grandes problemas era cómo vamos a escribir afuera del espacio si no hay gravedad. Entonces, la empresa que en esos momentos quería llegar allá en el hemisferio occidental, se gastó 12 millones de dólares en pensar cómo hacemos que la tinta de lapicero baje a la punta. Hasta que llegó un ingeniero y dice, pues no usemos lapiceros, usemos un lápiz. ¿Ya? Y se arregla el problema. Así muchas veces es en la vida, Juanpa, con lo que estás hablando, ¿cierto? Cuando yo quiero proyectarme de manera estratégica, uno a veces se desgasta y se gasta buscando cuál es la solución más puntual para lo que yo quiero hacer. Y la tienes ahí a la mano. Simplemente es cuando eliminas el ruido mental, cuando tomas la decisión, cuando estás acompañado de grandes amistades como la tuya, uno se puede proyectar a ser mejor cada día. Muy bien, Hugo, hablas de los sentidos. ¿Y dónde queda de pronto la comunicación o el lenguaje? A ver, entramos al tema también, Juanpa, de los lenguajes. Y para poder uno proyectarse en la vida, uno tiene que aprender a leer el lenguaje de las demás personas. Y a veces el lenguaje no es solo tan verbal. El lenguaje es facial, el lenguaje es expresivo, el lenguaje es de manos. No es lo mismo el personaje que estás ahí, que estás seriote, como uno conoce a Juan Pablo, que es un man que está siempre activo, que está creativamente disparado. Entonces, el uso del lenguaje es muy importante a la hora de poder triunfar. Pero el uso del lenguaje es más importante cuando yo aprendo a leer al otro. A leer que el otro tiene un tipo de lenguaje, una forma de expresarse, una forma de hablar, una forma de hacer sus cosas. Y cuando yo lo empiezo a leer, uno se puede proyectar de mejor manera. En ese tema del lenguaje también es muy importante nunca idealizar. Nunca estemos esperando el mejor momento con la otra persona, porque el crecimiento y las estrategias del crecimiento también hacen parte de comprender y entender al otro. Genial, Hugo. Qué bacano esto. Buenas, Manuela. ¿Cómo me ha ido, Hugo? ¿Cómo has estado? ¿Cómo me ha ido, Manuela? ¿Qué placer verte? ¿Cómo has estado? Muy bien. Ven, querido, ¿sabes qué? Te quiero volver a invitar para que tengamos una segunda parte de esto. Perfecto. Le ponemos así como en las películas... El suspenso. ...tu y continuo. Exacto. Gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Gracias por conectarnos con esto. ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Dónde te encontramos? Pues me pueden buscar en Hugo André Suárez, ¿cierto? En Facebook, teléfono, también ahí estará apareciendo en pantalla, 317-212-4582. Y como yo siempre lo digo, el placer de la vida es estarle sirviendo a los demás. No hay nada más bacano que ser querido, porque ser querido no tiene pierna. Ahí mencioné entonces su teléfono, Hugo, para las personas que quieren tener esa asesoría de capital humano, de mejorar en las empresas y todo desde el cero. 317-212-4582. Caballero, ¿de qué se va a disfrazar? ¿Ya está disfrazado? Yo creo que ya estoy disfrazado, estoy disfrazado de italiano. Mírenme nada más el pelo, las iluminaciones del pelo. No, pero acepta que eso es hecho, eso no es natural. No, no, ¿qué? No, dígame qué peluquería va. A ninguno, ¿se cree que hay peluquerías que hacen pelo a pelo, Manuela, por favor? Después vienen de esa asesoría, Hugo, Manuela, por favor, se me ponen de pie, les voy a tomar la foto de despedida y van a decir, no whisky. Entonces, ¿qué le decimos? Me van a decir en Telemedellín, aquí te ves. ¿Preparados? Muy bien. Qué rico es haber compartido con todos ustedes un programa más en Mi Parque, Tu Casa. La cita es de lunes a viernes a las 10 de la mañana. ¿Por dónde? Por Telemedellín, aquí te ves. La cita es de lunes a las 10 de la mañana.